Para Heriberto y Celina Cabrera Estás rodeada de prejuicios sociales Tú los concibes y yo no los puedo aceptar Me han situado con sus negros ideales Como un tabú dentro de la sociedad De cuna humilde nací yo no lo niego Y mi familia data de un ancestro pobre No tengo nada y de mi suerte no reniego Soy hombre honrado y de unos sentimientos nobles No tengo nada y de mi suerte no reniego Soy hombre honrado y de unos sentimientos nobles Tú eres de un alto lindaje lo sé Yo soy de un ancestro pobre Tú eres de un alto lindaje lo sé Yo soy de un ancestro pobre Yo no tengo que ofrecerte mujer Solo un corazón muy noble Mi bien Yo no tengo que ofrecerte mujer Solo un corazón muy noble Para los doctores Yo soy de unensor muy noble Y yo soy de un��ito noble ¡Vanzível! ¡Hey, toma! ¡Hey! Por lo que somos te pinto en mi retina Como un paisaje con el sol en el ocaso Que por los cerros y las nubes ves pertina Su luz brillante va perdiendo paso a paso Yo represento a ese sol en el paisaje Y tus prejuicios son las nubes y los cerros La fuente de agua, la llanura y el follaje Son tu persona que yo miro desde lejos La fuente de agua, la llanura y el follaje Son tu persona que yo miro desde lejos Las nubes le impiden al sol llegar Con su luz hasta el follaje Las nubes le impiden al sol llegar Con su luz hasta el follaje Tus prejuicios no permiten ligar Mi raza con tu linaje, mi bien Tus prejuicios no permiten ligar Mi raza con tu linaje Doctor, el gran perrucho La promesa de su tierra ¡Un Chino! Haido ¡Un Chino! Gracias por ver el video.